Y bueno, parceros, ¿qué tal? Un partido más acá, detrás de esta locura, que nunca va a parar Deportivo Pereira Contra el Tolima, bienvenido toda la gente de Ibagué, de todas las lechonas, aunque se portan mal, ¿no? Sí, sí, sí Se han notado alrededor en la ciudad, capturan varios grupitos que están haciendo daños Ojalá esto cambie para que podamos vivir el fútbol en paz Menos mal vinieron a Pereira darse cuenta que somos una ciudad cívica, una ciudad donde recibimos a la gente Lástima lo que usted dice, vinieron a dañar algunos kioscos, robar tiendas Y así nos fue en Ibagué también cuando fuimos el año pasado Pero este año acá van a aprender que el fútbol se vive en paz, con tranquilidad Y ojalá así sea porque, bueno, buenos amigos tenemos ahí en Ibagué Saludos a FIFA, a todos nuestros amigos allá en Ibagué que nos ven No sé si vino, pero si vino, hoy se va con el culo roto porque hoy gana el Pereira Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ve desde todos los lados Muchas gracias a Otorropa Deportiva que, como ustedes saben, nos apoya demasiado Y para todas las personas que nos ven desde dentro y fuera del país Muy fácil, envío a todos los rincones del país Bueno muchachos, como saben, vean que camisa tan espectacular, la estrella, la soñamos En Otorropa Deportiva la poder encontrar, todas las prendas del Deportivo Pereira Don Otto, usted tiene de todo y la gente va a ir a comprar allá Porque saben que encuentran todo el equipo matecaña Gracias porque vamos a cumplir el sueño de ir a Copa Libertadores De la mano del Deportivo Pereira y especialmente de Otorropa Deportiva Que pues vistan a los grandes campeones Y ahorita en los Juegos Nacionales vamos a dar cuenta que van a estar vestidos por Otos, sin duda Así será, bueno, estamos hablando ya de mucha mierda, vamos para la cancha ¡Vamos! 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 ¡Qué chinga de Marco! ¡Para ahora el Deportivo Pereira! ¡Para ahora el campeón! ¡Para ahora el único equipo de esta ciudad! ¡Vamos Pereira! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ale que lo levantamos! ¡Dale! ¡Ale ganó la expansion Lucas! ¡La primera gestión, la metió! ¡Para ahora el Deportivo Opel! Coñé con el alma, la muerte a mi no hay... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos y lejos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos y lejos! ¡Vamos y lejos! y el problema es que ángelo no ha estado para nada claro hoy oye ángelo mucho más participativo pero no le sale ni una ah ¡Gracias! 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 ¡Ángel Buenas! El camino de los de la banda no te crees que vas a matar No te crees que no te ganas Bueno, parceros, termina otro partido más, uno a uno. Da la sensación que el premio jugó bien, que estuvo encima todo el tiempo, pero la verdad es que hicimos solamente un tiro al arco y no la encontramos, la verdad. Al Daír figura, uno dando cuenta porque estuvo en la selección Colombia, lo hizo muy bien, me encantó como lo hizo en las jugadas que tuvo, me preocupa ese nivel de Ángelo, o sea, vive pegado al central, no genera fútbol, mal para el rival. Las bajó y todas muy bien, se las bajó todas al central. Y tomó muy malas decisiones. Bueno, se empató agónicamente, que es lo importante, no perdemos en casa, 10 puntos tenemos. Y nos sigue faltando mucha genialidad en la parte de arriba, si lo haga, pues juega muy bien donde lo pongan, pero esa chispa que le daba a Jesús, pues solo se la da un clave así. Solo lo resuelve a Elio. Vamos a ver y bueno, próximo partido en Río Negro. Vamos a Río Negro, vamos. A seguir sumando y allá nos veremos, pues. Que todo el mundo vaya a Río Negro. Toda las canchas, viaje masivo de La Barra y bueno, nos vemos en Río Negro. También ahorran para Libertadores. Ya casi Libertadores. Cuatro partidos para Aguarril Libertadores. Menos de un mes para, bueno, para vivir el sueño que nunca nos imaginamos. Entonces nada, vamos Pereira, vamos.